En todos los sistemas de encendido vamos a encontrar un elemento que eleve la tensión para poder generar el arco de chispa en la bujía. Comúnmente lo conocemos como una bobina de alta para diferenciarla de otras bobinas, por ejemplo la bobina de alimentación de un sistema de CDI. Tanto en sistemas de encendido por platíneos como por CDI o TCI vamos a encontrar una bobina de alta, aunque no son compatibles porque los valores de resistencia son distintos en cada uno de los sistemas. La bobina de alta conta de dos bobinados, el que vemos acá con la conexión para el terminal plano es la bobina primaria que tiene un cable grueso en comparación con el otro y pocas vueltas. La otra bobina que encontramos va a ser con cable finito y muchas vueltas con la salida que va al cable de la bujía. Una de las puntas del bobinado primario y la otra punta del bobinado secundario van a ir conectadas juntas y las dos al núcleo de hierro de la bobina. Cuando exista una gran variación de la corriente en el bobinado primario se va a inducir en el bobinado secundario una gran tensión. Por ejemplo, si yo a esta bobina que está desconectada de golpe le doy una descarga de 300 V en el bobinado secundario voy a tener una tensión multiplicada por la cantidad de vueltas. O sea que puedo tener alrededor de 10.000 V en el bobinado secundario. Para poder determinar si la bobina está sana vamos a tener que medir resistencia del bobinado primario que nos tiene que dar en sistemas de encendido por CDI un valor de alrededor de 0,1 a 1,1 Ohm. Es decir, entre los terminales de masa y el conector del primario de la bobina. Y una resistencia en el bobinado secundario. Quiere decir, entre el conector de masa o el cuerpo de la bobina y el cable de la buquía o su conector me va a dar una resistencia de alrededor entre 5 y 15 Kilo Ohm. Para encendido por platinos el valor de resistencia del primario va a ser mayor lo mismo que para TCI. En este caso tendríamos que buscar en el manual de taller de la moto los valores de medición.